¡Hoy tenemos un mega reto contra mi hermano pequeño, Magui Magui! ¡Hola, platanito! Y es que nos vamos a jugar un pase de batalla de la nueva temporada de Fornite, el primero que consiga pasarse este parkour arcoiris. ¡Espérate, tramposo! ¡Eso te pasa por tramposillo! ¿Dónde estás? Que no te veo, aquí está. ¡Vale, Magui Magui! ¡Para ya, que esté explicando el reto, pequeña limaña! ¡No, no, no, no! ¡Vale, escúchame! Te he traído aquí al mega parkour arcoiris, que es un parkour de nivel avanzado. Y vas a competir contra mí. Si consigues ganarme, te voy a regalar el pase de batalla nuevo con el código Tequendo. Y si te gano yo, me lo regalarás tú. ¿Qué te parece? Pues prepárate, chaval, porque voy a ganar yo. Pero para que luego no hagas lloritos, voy a añadir un extra de dificultad. Y es que cada vez que yo me caiga, tendré que quedarme quieto. ¡Cinco segundos! ¿Qué te parece? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ya empezamos! A ver quién gana, chicos. Dejad en los comentarios si os vais a pillar el nuevo pase de batalla con el código Tequendo para que os dé corazones y os salude en los comentarios. Y próximamente también igual estamos jugando con uno de vosotros, así que ya sabéis. Nuevo pase de batalla, código Tequendo. Y sale este próximo viernes 9 de junio y estaremos reaccionando en el canal con Magimaki o con su novia. ¡Mi amiga de clase Tequendo, es mi compañera de clase! O con su novia o su amiga Kina al nuevo pase de batalla. ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Cinco segundos! ¡Pero ¿dónde estás? ¡Yo qué sé! ¡Me he quedado aquí en la picha de color! ¡Cinco, no consigo pasar esto! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Sigo! Magimaki, no te veo. Te estás en problemas. ¡Estoy en problemas! ¡Ah! ¡Esto es muy loco! ¡Cinco segundos más! Creo que tu novia es más buena que tú, ¿eh? No, hombre, Tequendo, porque es mi amiga. Mi amiga es más buena que yo, estoy seguro, Tequendo. Es muy buena Kina. Magimaki, escúchame. ¿Estás literalmente aún al principio? Estoy casi, casi, casi. Me he quedado aquí atascado en unos cubos, Tequendo. ¡Ah, no! Es que... ¡Ah! Es que estoy volviendo para atrás. ¿Pero qué le pasa? Es que esto se empieza y me empieza mirando para atrás. Tequendo, estoy en la misma pantalla. Para adelante y para atrás todo el rato. No sé qué le pasa esto. Magimaki, no para de caerme. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! Te dije que este era un mapa solo para campeones, chicos. Dejad en los comentarios si alguna vez habéis visto el arco iris en vuestra vida. ¡No! Porque este es... Este es el parkour arco iris. Dificultad extrema. Sí, yo también... Yo también salgo... Yo también salgo mirando hacia atrás. No me lo puedo creer, Magimaki. De este nivel no pasas, te lo aseguro, ¿eh? ¿De cuál? He cogido una moneda. ¿He cogido la moneda? ¿O no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo que sí he cogido... He cogido una moneda en el aire, Tequendo. No te veo. ¡No, no! Ese no me lo ha cogido. No me lo ha cogido esta moneda. Estoy en el laberinto de cosas verdes, Tequendo. Laberinto verde. ¡Opa! ¡Quieto, quieto! Te he visto caer. Te he visto morirse. Magimaki, pero ¿por qué me has traído a este mapa tan difícil? Pero si me lo has traído tú. No sé qué le pasa a mi muñeco. No, no va, no va. La gente se va a estar riendo de nosotros. Que somos unos toleros. ¿Pero cómo se salta esto? Pone que Magimaki ha salido por patas. He salido por patas y que Tequendo la ha vuelto a clavar. Dice, Tequendo la ha vuelto... Ah, mira, si estamos en junta. ¡Oh! Bueno, ¿qué es esto? Pero oye, ¿cómo te has creado la plataforma esa? Yo tengo la moneda, pero no consigo... 5, 4, 3, 2, 1... Yo te paro, yo te paro. Aquí estoy, aquí estoy. Vale, venga, a ver si te lo pasas. Que no tienen, no tienen... Son donuts, Tequendo. Son mini donuts. Vale, Magimaki, a ver si puedes. Aquí, aquí. Hermanito, estás un poco mal, ¿eh? Un poco malito. No, ya, pero si no te lo pasas tú, ¿cómo me voy a pasar yo, Tequendo? ¡Ah! Pero esto qué es. No me lo puedo creer. 5, 4, 3, 2... Se cae, se cae, se cae. ¡Opa! ¿Qué? No era tan difícil, no era tan difícil. ¿Pero qué dices? Se lo ha pasado yo, no. ¡Ah! No me lo puedo creer. ¡Voy a ser un leto! Voy ganando como un campeón. ¡Vine, mira, mira! Campeón de campeón de campeones. Se nota que Magimaki y su novia Kina han estado practicando. Mi amiga, mi amiga. Mi amiga. Mi amiga. Aquí he hecho un balacazo yo. ¡Ah! 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 ¡Puedo mal! Voy a llorar. La gente se está riendo de mí, ¿eh? Porque la estoy liando mucho. Mira que yo soy bueno en los parkours. Sí, sí, sí. Eras bueno, Tekendo, pero Kina y yo somos mejores ¡Sí! ¡No! ¡Qué hombre me caigo en la última! ¡No puedo más! A ver, ¿qué hacemos? Una carrera de novios, Tekendo ¿De qué novios? De Kina, que es mi amiga Contra Laya Oli, que es tu novia Tú y Laya Oli contra nosotros De niños Contra grandes malos Vale, Maki, Maki, ¿por qué nivel vas? ¿Vas voy a por el 9? ¡Voy a por el 9, Tekendo, soy buenísimo! Este es peligrosísimo por eso, ¿eh? ¡A ver, el zorro es patinoso! ¡No, no, no! ¡Que me caigo! ¡Me caigo! ¡Uy, uy, uy! Hay que hacerlo lento, Tekendo ¡Muy lento, muy lento, muy lento, muy lento! ¡Pon el pincho en el pulete! ¡Casi me doy con un pincho en el pulete, Tekendo! ¡Vas a flipar, chaval! Tú no has visto niveles tan divididos en tu vida ¿Y aquí qué hay que hacer? ¡El multiverso de la locura! ¡Tekendo, has cogido uno de los... Mira, Maki, que se ha pirado Y Tekendo volverá Tekendo ha salido por patas 5, 4, 3, 2, 1 ¡Me he caído! No, mira, solo voy a contar el cronómetro Si voy delante tuyo Si voy detrás, no ¡Oye! ¡Ya está cambiando las normas! ¡A su antojo este tío! ¡Es un trampo cero! Pero, Maki, Maki, esas normas las he puesto Para que esté más igualado Pero es que tú practicas mucho más que yo Por eso me estás reventando Hombre, porque juego con Kina muchas veces Tekendo a los parkour Pero soy bastante amable yo, ¿eh? Me gana siempre ella Es buenísima, Tekendo, es buenísima Esa niña, yo no sé cómo es tan buena Bueno, porque juego un montón Y luego encima saca buenas notas, ¿eh? Sí, ya me dijo que había tenido buena nota en inglés No como tú Sí, sí, sí No, yo en inglés tengo un good Y ella tiene un very good Ella tiene un excellent Un very good, very, very good Me contó hasta los números, ¿eh? Hombre, es que se sabe todos los números Tekendo y las letras, ¿eh? A, B, C, D E, F, G, H, A, J, K, L, M, O, P Q, R, S, D, U, W Que me caigo, no paso de aquí D, W, E, Y, Z No Cállate, cállate, cállate Y guayne, y guayne Maki, Maki, dime los colores Venga, los colores con Maki, Maki Aprende colores con Maki, Maki Blue Green Yellow Red Purple Eh, marrón Marrón, ¿cómo es? No sé cómo es el marrón, Tekendo Maki, Maki, ¿pero aquí qué pasa? El marrón es Kaquita No Eh, brown 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 Bien Tekendo, estoy en un sitio Yellow y green Y no me lo paso No, yellow y... Pero si ya te adelantado Y no me he dado ni cuenta ¿Cómo te he adelantado? Porque yo me estaba bañando, Tekendo En la piscina De aquí abajo Uy, estaba haciendo saltos a la piscina Tremendos Oh, a ti te gustan los saltos a la piscina Llega ya veranito, ¿eh? Tendremos que hacer, Maki, Maki Y yo soy campeón del mundo Tekendo de saltos a la piscina Hago unas peripecias Y unas volteretas Que lo flipas Buenísimo Si tú lo sabes Si me has visto ganarte Por eso no me quieres sacar de tus vídeos Porque te gano Buenísimo, macanatas Vamos allá Este verano tendremos que grabar un poquito de saltos ¿Eh? Uy, sí, 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 sí Uop, 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 uop Te quedo que no consigo pasar esto yo, ¿eh? Estoy aquí en el yellow 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 blue Yellow mellow A ver, en el yellow lines Maki, Maki Yo estoy atrapado en un sitio un poco extraño Pero no estás muy lejos de mí, ¿eh? Lo he visto, ¿eh? Pero ¿por qué salto al cielo? No lo entiendo Estoy viendo porque habrá una trampa Uy, uy, uy Casi me caigo Vale, vale, yo lo tengo Ya lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Y lo tengo Voy, voy, voy a por ti, chaval Voy a por ti, chaval Acá Uop, tómale Vale Me he caído, me he caído de una pastilla, Tequendo De una pastilla flotander Sí Hola, Maki, Maki He llegado a una cosa imposible ¿Dónde? ¿Dónde has llegado? ¿Dónde has llegado? ¿Es imposible? Si es imposible, ¿para qué vamos, Tequendo? ¿Para qué vamos? A ver Solo los más locos pueden pasárselo Hola Aquí, aquí hay que hacer Aquí, vale, vale Es que, Maki, Maki ¿Para qué me traes a un parkour tan avanzado? Porque, Tequendo, yo pensaba que tú eras más bueno Uy, uy, uy Vale, estoy, estoy, estoy Te puedo asegurar que esto no te lo pasas, ¿eh? O sea, esto no te lo pasas ni con suerte, Maki, Maki ¿Por qué me has hecho muertición aquí? ¿Qué hay que hacer? Ni con un poco de suerte te lo pasas Ya verás Ah, vale, que este es de saber el sitio donde tienes que ir Vale, hay que hacer ¿Naranja? ¡No! ¡Amarillo! ¿Lila? ¡No! ¡Naranja, amarillo, azul! ¡Calla, calla, calla! Que soy contento ¿Dónde estás? No te veo Tenemos que llegar hasta el final al arcoiris En el de unos que te explotas, Tequendo Si los tocas, los que no son ¿Naranja, amarillo, azul? ¿Naranja, amarillo, azul? ¿Naranja, amarillo, azul? ¡Naranja, amarillo, azul! ¡Naranja, naranja! ¡Moder mía, qué locura, Tequendo! Tienes que decirlo en inglés para que funcione En yellow O sea, no Sí, yellow, blue Orange Orange, blue Green Vale, vale, vale El último es blue ¡Sí! Porque el otro es en inglés, ¿eh? Si no, no me lo pasaba, ¿eh? Vale, ahora aquí Vamos a ver Esta fecha, esta fecha aquí Uy, 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 uy Maki, Maki, necesitamos Maki Cam Para ver lo que estás haciendo ¿Puede ser? Sí, 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 sí Ahora la pongo, Tequendo ¡Wapale! Vale, voy a poner la Maki Cam Un momentito, un momentito Me quedo para un momento, ¿eh? ¡No os vayáis! Vamos a ver La buena Maki Cam La buena Maki Cam Ahí está Tequendo Go Life La tienes La buena Maki Cam Del pequeño Macaki La Maki Cam, ¿verdad? ¿Dónde estás ahora? Ahora ¿Eh? A ver, ¿cómo te mueves? Me iba paralizado ¿Sabes o no? Sí ¿Dónde estás? Sí, sí, lo que no sé Es cómo ponerla A ver, voy a poner yo aquí Mi jetín Y ahora pongo tu careto Me he hecho muertición aquí Maki Cam Maki Cam Maki Cam Maki Cam Vale, ahí está la Maki Cam Ahí está la Maki Cam Chicos, mirad ¿Y si hago? Ahí sí, salto ahí Llega Uy, casi llego Tequendo y te hago un troleo Que flipas, ¿eh? ¿Dónde llegas? Uh, a una plataforma aquí del lado ¿Eh? Hola, casi, casi me ahorro un montón de niveles ¿Pero tú dónde estás? Que no te veo Yo estoy aquí Tequendo sufriendo como un galápago ¡Opale! ¡Súbete, súbete! Vale, vale, vale Tienes que ir recto, hermanito Que no te estás enterando Yo creo que Kina ya Kina te va a dejar, ¿eh? Viendo que eres tan malito No, Tequendo Porque Kina y yo jugamos en el cole En el patio Y eso nos gusta mucho Jugar al patio Sí, pero va a decir ¡Oh, qué malo es Maki Maki! Ya no me interesa Me voy con otro que sea más bueno Vale ¿Por qué dices eso? Oye, ¿por qué me estrellunciono contra el techo? ¿Qué hay que hacer aquí? Parezco la rana Gustavo Ah, vale, vale Hay que ir por aquí para no saltar Vale, vale, vale Ya lo tengo Oye, ¿por qué no me pisas de estos troleos? ¿Qué hacen estos tíos? Ahí nos vuelven los troleos, ¿eh, Maki Maki? Ten mucho cuidado ¿Aquí hay zona 6? Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Y aquí qué? ¿Por aquí, por el lado? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Vale, lo tengo Esto es imposible Pues si no estás tan lejos, ¿eh? Oye, estas fichas son muy pequeñas Tequendo, no me caben los pies Esto es imposible ¿Pero cómo funciona esto, Maki Maki? Esto es una locura No, pues yo te voy a decir que donde estoy Y yo hasta aquí he llegado Tequendo, ¿eh? Este va a ser mi límite del parkour Esto es imposible esta ficha Te lo he dicho, Maki Maki Que si no te lo ibas a pasar, te lo he dicho Es muy pequeña esa ficha ¿Cómo me la paso? De una en una, de una en una, Maki Maki Pequeños saltitos Ya, pero es que no Me paso de algo Se me reparan los pies Saltitos amigables y agradables Casi me quedo sentado de culo en la ficha esa Hasta aquí hemos llegado, chavales Nos vemos en el vídeo Hasta la próxima Venga, Maki Maki No te rindas, tú puedes No me rindo, Tequendo Pero soy un poco Mirindero Vale, tengo una Tengo la primera ficha hecha Segunda ficha hecha No Tercera ficha No me rindo la basura Tienes que ir poco a poco, Maki Maki Poquete a poquete Mica, Mica Mica, Mica Sopla la pica Ya lo estoy haciendo de que no es Mica, Mica Pero es que no hay manera Me caigo, me caigo, me caigo Ahora vas por el 22 Sigo por el 18 Pero vea morra Si ya sabías tú Aquí me iba a quedar desgracado Exacto Sí, ya te lo he dicho Este es imposible que te lo pases Ni con suerte Este ha sido tu troleo para mí, ¿no? Vale, 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 vale Es que son un montón de fichas, además Lo siento, Maki Maki Llevo ya 1, 2, 3, 4, te quedo Y me quedan 1, 2, 3, 4, 5 Me quedan un montón 5 Vale, 5, 5, 5 Voy por la mitad Voy por la mitad Quieto, quieto 6 6 He conseguido pasar la mitad, te quedo Pero a la mitad me he vuelto a caer Vale, voy ahí No Tú te has quedado A la 27 ya Vaya morra, Tequendo Oye, ¿estás contando a 5? Cuando te caes Ahora contaré 50 de una A ver, qué tramposo Estás haciendo trampas Tenía que contar Vale, 5, 4, 3, 2, 1 Si no me caigo nunca, Maki Maki Has pasado 27 niveles así de la morra perdida Así de estrangis Aquí no hay skippy Tequendo, no hay skippy button Aquí no hay hacker, lo siento No hay hackeo No hay hackeo que vaga Ah, por eso me has traído, ¿no? Porque aquí no hay skippy button Vale, vale, vale Ya veo yo por dónde va la cosa Tú quieres que tu hermano se quede aquí Todo el día Enganchado en las peripecias estas Uy, 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 uy Vale, voy para allá Voy para allá Al agua, pato No paras de caerte, vale, ya, ¿no? Me desaparezco, me desaparezco Hasta que he llegado Hasta que hemos llegado Maki, Maki, he eliminado de la competencia He eliminado, está fuera de la competición Vale, Maki, Maki Vamos a tener que hacer una competición Tú y Kina contra mí, ¿eh? Vale, Kina te gana seguro No te flipes, ¿eh? Es buenísima, es campeona del mundo de parkour Ya te lo digo, ya lo viste el otro día Que el parkour hiciste con ella Es bastante buena, la verdad, sí, sí Es campeona del mundo de parkour De StumbleGuys Y de la hora del patio ¿Y en el patio qué jugáis, Maki, Maki? Pues jugamos al pilla-pilla Al tú la llevas Jugamos a... Roleplay Al escondite Al escondite no podemos mucho Porque no hay mucho donde esconderse en nuestro patio Es muy dificultoso Es muy dificultoso en nuestro patio Porque es una pista Es una pista de fútbol Sala Y no hay mucho donde esconderse ¡Muopale! ¡Muopale, muopale, muopale! No paras de morir No paras de morir Y yo no ¡Te caes, te caes! ¡Me he pasado! ¡Sí! ¿Ahora qué? Ah, estoy de hacer el gato Otro gato 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 ¡Meow! ¡Meow! ¡Y sí! ¡Arriba! ¡Hula! Este no me ha pasado en nada Esto es demasiado imposible, Maki, Maki No puedo más ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me echan de aquí? De esta pista de Kendo Me echan de la pista ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir al color a lo mejor ¿No? ¿Qué se le pasa a este tío? ¿Por qué se va volandero? Te Kendo la ha liado Y Maki, Maki Esta es muy difícil No vas a poder Hay un truquito muy complicado Oye Hay que tener mucha maña En ese trozo Es que creo que hay que ir Por los colores, ¿no? Sí Al siguiente color ¡Hala! Pero no me dejan ir Salgo volando Salgo volandero Vale, Maki, Maki Tú puedes No sé qué hay que hacer Te Kendo Yo voy por el color Por el rato Ya te veo Ya te veo ¿Cuál es el truco? ¿Me disparan? ¿Me tiran? ¡Es un mapa troll! No puedo pasar ¿De qué es lo que hay que hacer? Dímelo ¿Eh? Maki, Maki Hay que tener mucha maña A ver, yo lo he descubierto solo Maki, Maki Creo que tengo también que dejar Que tú lo descubras por ti mismo Así te sentirás más realizado Y más contento Eres un tramposero Ah, mira, hay aire Se ve aire ¿Tengo que saltar donde no hay aire o qué? No, no, no Veo aire por todos lados Es imposible Maki, Maki Te digo el truco ya No, espérate Espérate Si te lo digo Tendrás que darme mil gemas De fornite Con el código Ya lo tengo Ya lo tengo, chaval Hay que saltar por fuera Y subirse por dentro ¿Es eso? Sí Lo he descubierto solo Soy buenísimo Lo que pasa es que Es más difícil Es más difícil eso Que no que me empujen Yo no estoy a hacer eso De saltar por las afueras Tequendo ¿Dónde caigo? ¡No! Mira que he conseguido pasar Aquel que era dificilísimo El de los botones Es que Porque me he tenido estos parkurs Tan complicados ¿Cómo vas, Maki, Maki? Ya lo tienes Ya lo tienes No, no, no Es imposible Espérate me saltado Eso no me lo paso yo Tequendo Estoy en dificultad Vale, Maki, Maki ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me das? Si consigo pasártelo Si consigues pasármelo No me lo vas a pasar Ah, yo solo te digo que Si consigo pasártelo ¿Cuánto me das? Te doy Una skin del pase de batalla ¿Cómo una skin? ¿Cómo una skin? Una skin nueva Tequendo ¿Qué más quieres? Una skin de la tienda Claro ¿Con qué código? Con el código Takesia Así No, no te voy a dar nada Me lo voy a pasar yo solo Tequendo Con el código Tequendo Ya lo tengo esto Súbete Uy, uy, uy Ya lo tengo Hay uno blanco Que no tira aire Hay uno blanco Que no tira aire Vale, vale, vale Maki Maki ha salido por patas Dice Maki Maki es un patícola ¿Acaso? Vale Sigo volando Aunque hubiera contado Cinco minutos Maki Maki No llegarías Pero es que eso no es un parkour Tequendo Esto es un troll parkour Tequendo Esto es un trollur Es un trollur Es el troller Es imposible Chicos, dejad abajo en los comentarios Si os parece bien que trollea Maki Maki O debería no trollearle tanto Porque es pequeño Claro, luego te vas a enterar Luego si te hackeo yo Llorarás, ¿eh? Ah, mira Ahora lo he hecho Ah ¿Cómo lo he hecho? Te lo digo ya El truco Maki Maki Hola, el truco No, no, no Calla, calla, calla He hecho una cosa ahora Súper guapa Uy, 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 uy A ver Que no sé No sé qué le pasa Te digo el truco El truco, el min truco ¿Cuál es el truco? ¿Te lo digo ya? Dilo, dilo, dilo Era Este trollur El parkour Era el más fácil de todos ¿Por qué? Era el más fácil De todo el parkour Maki Maki No es tan fácil Tequendo Si no puedo pasar No, porque no estás Haciéndolo bien ¿Cómo no? Pues estoy haciendo Lo que puedo Tequendo ¿Y qué quieres que haga? Que a veces A ver me escupo Y a veces no Maki Maki Te lo digo ya ¿Cuánto me das? Vale, no, no Espera, espera, espera Creo que lo he entendido Calla, calla, calla Calla, calla Creo que lo he entendido No Vale No, no lo he entendido Maki Maki Ven que te lo explico ¿Dónde estás? No te veo ¿Dónde estás? Está caiendo No te veo No te veo Ya voy Chaval Espérate un momento Me lanzan todo el rato Me lanzan todo el rato Para atrás ¿Estás preparado Maki Maki? ¿Preparado para qué? Te lo voy a enseñar ¿Vale? Espera, espera, espera Espera, espera Pensaba que no lo pasaba ¿Dónde estás? Si no te veo ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Yo aquí En el salto este No te veo ¿Dónde estás tú? Ala, vienes por ahí Volandero Ala, ¿pero qué dices? ¿Pero cómo vas volando con eso? Ala, con razón Que se lo pasa Ala, vaya morra Ala ¿Por qué tienes un Un butterfly ¿Quieres que te enseñe Cómo se hacía Maki Maki? A ver, ¿cómo se hacía? Si no te veo No te estoy viendo ¿Dónde estás? ¿Cuánto me pagas? No te veo No, no te pago Chicos, código te quedo en la tienda de Fornite Voy a enseñarle a Maki Maki el truquito Y habré ganado ¿Estás listo? Estoy listo, te quedo Dale Míralo con atención Quiero ver tu reacción, ¿vale? ¿Estás preparado? Sí, dale Espérate, voy a dejar esto Ah, no me deja dejarlo Bueno Pues mira, voy, ¿eh? Voy, ¿estás preparado? Sí, dale Llegas aquí Haces así Y vas por aquí No, pero soy Que no, que soy Ha intentado yo Y he salido volando Que había intentado, Tekendo He hecho así antes Y he salido volando Ah, no, ahora no ¡Hala! Antes he salido volando ¡Vamos! Chicos Mi hermano ha perdido 2000 likes Para una revancha En un mapa más difícil Con Kina, su novia Solo digo Tekendo En una tienda de Fornite Y nos vemos En el próximo Parkour Troll ¡Aaah! 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 ¡Aaah!